25 de diciembre Que ha venido en este día, Navidad Ha nacido un niño que al mundo viene a redimir Hijo de José y María Que ha venido en este día, Navidad 25 de diciembre, Navidad 25 de diciembre, Navidad Una estrella en un ser sitio donde ha nacido Jesús Los pastores van a verle y le cubren con pañales Navidad Una estrella en un ser sitio donde ha nacido Jesús Los pastores van a verle y le cubren con pañales Navidad 25 de diciembre, Navidad 25 de diciembre, Navidad Hijo de José y María Ha nacido el Redentor Que a los hombres viene a dar Nuestro amor y fe en Dios Navidad Un poder de José y María Ha nacido el Redentor Que a los hombres viene a dar Nuestro amor y fe en Dios Navidad Un poder de José y María Ha nacido el Redentor ¿A? Mi nombre de José y María